Artes marciales ¡Dios cielos! Hoy voy a recibir mi cinta del triple dragón ¡Ya! 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 ¡Qué suerte tener a un buen maestro como el señor Bueno! Tienes que estar bromeando Para empezar, Johnny no está hablando conteniendo la respiración Sino que está pensando, obviamente Obvio que no va a hablar conteniendo la respiración porque quedaría afónico Y además, al personaje no se llama señor Bueno Sino a el señor Goodman, que es el nombre real del maestro ¡Oh, hombre! Hoy es el día en que voy a recibir mi cinta del triple dragón ¡Ya! ¡Ja! 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 Me siento feliz de tener un gran profesor como el señor Goodman ¡Espera, señor Miyagi! ¡Oh, cielos! ¡Oh, mamá! No puede ser Primero han dicho, oh cielos Que es la frase adaptada ya establecida en este doblaje Y un segundo después Dijo, oh mamá Que es la verdadera frase icónica de Johnny Bravo Y además es la primera vez que escucho esa frase con la voz de Víctor Hugo Guilar Ya que en el primer capítulo es con otra voz Pero volviendo al tema Está mal decir ambas frases al mismo tiempo Lo lógico era respetar la frase ya establecida en este doblaje En los cielos Ya que si dices la frase correcta de oh mamá por la cala Va a quedar bastante inconsistente Porque en casi todas las frases que dice oh mamá Siempre lo reemplaza por los cielos Pero en el capítulo 9 no Aquí sí dicen la frase correcta junto a los cielos Que es la frase adaptada Y créanme que Como voy a repetir Pocas veces lo dicen Pero En fin No me esperaba eso Pero Es inconsistente que Que dijera oh mamá Cuando ya se estableció por los cielos Señor Teriyaki Tengo mi cinta del triple dragón Que antes no se llamaba señor bueno En serio Este doblaje no se respeta a sí mismo Hola Soy Fifi No entiendo por qué lo llama Fifi Si antes lo decían bien Llámame Me llamo Fluffy Hay algo que quiero decirte No soy como otras chicas ¿Qué? ¿Eres una mujer lobo o algo? Lo más exacto sería Mujer loba Pero bueno No es tan grave No es una mascota Es una mujer lobo Una mujer lobo No es ningún animalito Es una mujer loba ¿Una mujer loba? ¡Aaah! ¡Chocorro! La actuación de ese lobo Realmente era mala No Soy yo Soy horrenda Horrenda Vamos tranquilízate ya Lassie Tranquilízate ya Lassie Lassie Que antes no se llamaba Fluffy O Fifi Ya nada tiene sentido Me quitaron las amígdalas Gracias a ello Ahora me siento mucho mejor No intentes engañarnos No quieres confundir Me acaban de quitar las amígdalas En el mundo médico A ese procedimiento Lo llaman amígdalotomía Que creo que la amo Pero no tengo su teléfono Alfonso Alphonse Es muy parecido Pero es Alphonse En el capítulo 10 Al Ubermas Se respeta el nombre original Pero Hubo una escena Donde Si la adaptaron Como Ubermasa Solo ocurre en esta escena El resto Si es Ubermasa De acuerdo señor Veamos si entendí Si veo su Ubermasa Voy a ser más fuerte O vaya Van cuatro términos O mamá Que lo dice pocas veces O linda En un capítulo O cielos Que es el más conocido Y o vaya Me pregunto Cuán será el siguiente Al fin ¿El igualificador? ¿Liquificador? ¿El figura activador? No El igualolificador No Estoy seguro De que dijo Salsificonvertidor Pronto Voy a disparar Mi igualador Mático ¿El guajamo eléctrico? No El agonado Mático ¿El vampireo? ¿El volar Y de la fiesta? Eres una vampira Luisa Luisa En realidad Se llama Lois Yo soy Johnny Bravo Amo del universo Claro Que todos sabemos Que Johnny Bravo También es El amo del universo No En serio Debería decir Que es un mister Universo No En serio Debería decir Que es un mister Universo No Voy a destruir que toques la campana Y voy a trabajar De que suene la campana Aquí tienen sus estúpidas bebidas Tru Tru Bien Gracias Y corte el cambio Excelente Una peseta Ahora me puedo retirar Emocionante Me gusta escuchar a Beto Van der Volten Cantar Su voz es tan dulce No es Beto Es Berry Si señor Van der Volten Enciende la grabadora Y dame una limonada Y que sea doble Cero mención a Shirley Temple Si señor Van der Volten Si señor Van der Volten Pon la grabadora en marcha Y prepáreme otro Shirley Temple Que sea doble esta vez Solo una propuesta Si Solo soy una propuesta más de ley Pero pronto Seré una ley Espera si funciona Mejor vamos a turistear En el capítulo 11 se aparecen estos agentes Finn y Snomo Pero en este doblaje no tienen nombres Mira como se refieren Guardias Agente 1 y 2 Agente 2 Aquí los llaman Agente 1 y 2 En sello Tanto les costaba decir los nombres correctamente Finn y Snomo Es que No entiendo este doblaje Es que siempre se les complica la vida En inventarse cosas que no son Es que Es que no respetan lo que dice El guion original Las libertades de doblaje puede quedar bien Pero aquí Fue todo lo contrario La mayoría de veces quedaron muy mal Es que no entiendo por qué Necesita de cambiar los nombres Con tan fácil mantener los nombres Como Finn y Snomo En fin Aprendí mi lección Solo voy a salir con robots hasta que pueda jubilarme No puede ser Solo saldrá con robots hasta que se jubile Es mentira Lo que dijo en realidad es esto Papá y lo siento Ya he aprendido la lección Solo saldré con robots hasta que tenga edad para la seguridad social Todo está bajo control Almacén Está todo controlado Le tenemos en el almacén